De entre los millares de mundos imperiales con un sinfín de culturas distintas y diversas, es de donde el Astra Militarum recluta sus fuerzas que proveen al emperador la fuerza bruta suficiente para librar sus guerras. Tal es la voluntad del señor supremo de la humanidad que cada mundo envíe a sus más capaces guerreros adiestrados en las artes del combate a su servicio. Así se reclutan los incontables y diversos regimientos de la Guardia Imperial, el martillo del emperador que ha ganado las batallas más decisivas al rugido de los Leman Ross y el aullido de las Valkirias en el aire. No nos hacen falta ejemplos de valor entre estos regimientos, el prestigio de la guardia abunda pues en los dominios del sagrado trono de Terra, el deber para con el emperador y su imperio es absoluto, pues solo en la muerte termina el deber. Las batallas libradas en la galaxia del milenio 40 han sido sanguinarias y legendarias. Armagedón, el mundo colmena del segmento unsolar, fue escenario de uno de estos infames conflictos no una sino múltiples veces. La primera guerra de Armagedón, a menudo olvidada por el gentío imperial, no sin una razón pues el ordo inquisitorum se encargó de borrar los registros. Esta guerra se libró entre legiones demoníacas dirigidas por Angron, el primarca demonio de la legión de los devoradores de mundos. La segunda guerra de Armagedón vendría dirigida por los enloquecidos orcos del pecio espacial alveos alfa alfacectos, los cuales desembarcaron a millones en el continente occidental de Armagedón Prime. Todo el continente se vio en retirada luego de que el gobernador planetario Von Strap fracasara estrepitosamente en incluso los más mínimos labores de la defensa. Con Prometheum y fuego láser se ganó la segunda guerra de Armagedón, pero sabemos que hubo una tercera guerra, en la que Gaskul Traca regresó con sus infinitas hordas de pieles verdes a intentar retomar el que pocos saben otrora fuera Ulanor, el mayor imperio orco derrotado por el emperador y sus primarcas. Por estos mismos campos pasearon el emperador y sus hijos. En este mismo planeta, el emperador nombró Horus su señor de la guerra. De alguna manera, la historia de Ulanor o Armagedón es desafortunada en más de un sentido. ¿Pero por qué les hablo de Armagedón? Se preguntarán ciudadanos imperiales. Y es entendible su desconcierto dado lo poco que saben de la historia imperial. Armagedón nos sirve como un ejemplo de lo que un mundo sometido a una guerra visceral y casi permanente puede hacerle a su población. Las monolíticas y gargantuescas construcciones conocidas como ciudades colmena albergan la totalidad de la vida humana en Armagedón, un mundo que de otra forma sería completamente inhabitable para la vida humana. En las colmenas Tempestora, Volcanos, Acheron y Hellsrich, por nombrar algunas, habitan seres endurecidos de pieles y pulmones superiores a los habituales. Muchos poseen quemaduras y cicatrices de una vida guerreando y trabajando en las refinerías y las infinitas tuberías que recorren los desiertos de fuego de Armagedón. En las infinitas profundidades de sus colmenas proliferan violentas pandillas cuyos miembros se cuentan a miles, subsistiendo en los abismos de cualquier desecho por el que puedan matar, robar o desecrar. Pero aún así, no es en Armagedón, un mundo que ha visto la furia de un primar cademonio e innumerables conflictos donde encontraremos a los habitantes más aptos para la guerra. Para eso, tendríamos que dirigirnos al mundo muerto de Krieg. Solo luego de esta introducción podría yo esperar contarles sobre Krieg y esperar que entiendan la magnitud del sufrimiento humano que acarrean los eventos que en Krieg sucedieron. Solo así, podríamos apreciar plenamente el milagro militar que suponen los corpos de la muerte de Krieg, uno de los regimientos más implacables e inamovibles del Astra Militarum. Nah, tan pronto eres lo suficientemente adulto, te envían a unirte al regimiento. El coronel Strangler no aprueba hombres educados. Dice que fueron hombres educados los que bombardearon a la mierda a Krieg en primer lugar. El coronel dice que todo lo que un hombre debe hacer es luchar y morir. Esa, esa es la ley de Krieg. Corp de la muerte anónimo. Extracto de la novela Los guerreros de ultramar. La historia de Krieg y sus orígenes están ahora rodeadas de misticismo y rumores. Hay pocos datos duros y fidedignos que podamos corroborar del pasado antiguo de Krieg. Cifras, registros poblacionales o arquitectónicos quedaron borrados en la vorágine de guerra atómica que sobrevendría a los ciudadanos de Krieg. Lo que sí podemos saber es que alguna vez, el muerto e irradiado mundo de Krieg fue un próspero mundo colmena. Su superficie estaba plagada por vastas ciudades interconectadas y sumamente avanzadas. Sus torres y sus ascensores espaciales se extendían hasta los límites de las órbitas, en los cuales anillos de satélites y puertos espaciales cargaban y reabastecían las numerosas naves que orbitaban el planeta. Bajo sus ciudades, en lo profundo de la corteza geológica, había búnkeres de información y equipamiento, bóvedas de materiales, equipamiento de todo tipo y vastas instalaciones. La riqueza de Krieg era incluso envidiada en el imperio. Su posición geográfica en el Segmentum Tempestus, así como sus ricos y raros minerales, los habían impulsado a ser una potencia económica. La clase alta de Krieg era legendaria por su opulencia y su soberbia. Las generaciones de gobernantes en Krieg habían dado lugar a un sistema de familias que controlaban ciudades colmenas de una enorme extensión. La enorme riqueza de cada una de ellas las había vuelto paranoicas y abstraídas. Habían estado convencidos de que su éxito y su prosperidad solo podrían traer los celos del imperio, por lo que comenzaron a fortificar sus ciudades y órbitas. En cuestión de generaciones, Krieg se había convertido en un mundo fortificado. En su superficie, innumerables silos de misiles, barricadas, bastiones, sistemas antiaéreos y cañoneras. En la órbita, un anillo de defensa formidable protegía el planeta de cualquier intento de incursión, plataformas de defensa y bases orbitales armadas hasta el absurdo. Esa riqueza dio lugar al orgullo y ese orgullo atrajo vanidad, atrajo codicia y pensamientos oscuros, pensamientos de herejía. Un concilio se llevó a cabo, una reunión poco común de la cual solo tenemos testimonios que más deberían ser llamados rumores. Pasados de generación en generación y con el tiempo, mitificados en el imaginario colectivo de la población de Krieg. En aquella reunión se discutió un asunto infame, un fallo catastrófico de la Inquisición, un asunto de traición. La clase gobernante de Krieg planeaba su rebelión contra el imperio, planeaban separarse de lo que ellos pensaban era un imperio en decadencia, demasiado extendido en una infinidad de frentes a miles de años luz uno del otro. Veían al imperio de la humanidad como débil y parasitario. Estaban convencidos de que la voluntad del trono no llegaría hasta ellos, que sería fácil darle la espalda al emperador. Y así lo hicieron, con meticulosa planeación. Con la insidiosidad de los traidores corrió la orden entre las líneas más bajas de la cadena de mando. Una fecha y un día para revelar la traición. Recuerdos de lo acontecido en Itzvan vuelven a mí. Los traidores son capaces de convencerse a sí mismos de planear las más grandes atrocidades con las mejores intenciones. Realmente para los planes de los gobernantes de Krieg solo había un obstáculo, algo que ellos veían casi como una molestia. Un mero bache en su plan. El 83º regimiento de Krieg bajo las órdenes del coronel Jordan. Los ciudadanos comunes de Krieg, incluso aquellos inmensamente ricos pero sin influencia suficiente, eran completamente ignorantes a la tragedia que sus autócratas estaban gestando. Solo serían víctimas de la masacre que se desataría en lo que hasta ese momento era un mundo próspero en el cual vivían. Fue en el año 433 del milenio 40 cuando el fin llegó para Krieg. El presidente del concilio de autócratas y gobernador planetario de Krieg declaró la ley marcial planetaria, detuvo las actividades comerciales y ordenó el cierre de mercados y fronteras. En un discurso que se transmitió por todo el planeta, el gobernador declaraba a Krieg un planeta independiente del imperio de la humanidad. Para más horror, renunció al emperador de la humanidad como su divino maestro y su gobernante político. Inmediatamente Krieg fue consumido por una violenta guerra civil planetaria. La atmósfera se llenó de fuego y escombros en cuestión de horas mientras las baterías de defensa barrían naves leales de la atmósfera, las cuales luchaban por estrellarse contra cualquier cosa que pudiera dañar a los traidores. Oh, lo habían arruinado todo ellos. Ellos le habían puesto fin a siglos de prosperidad. Tras el sorpresivo y contundente primer ataque, las bajas leales fueron abrumadoras. El terreno fue ganado por los herejes de manera rápida y basta. Todas las colmenas fueron tomadas por los traidores. Todas excepto la colmena Ferrogrado. En esa monstruosa colmena se refugiaron los leales comandados por el coronel Jordan del 83º Regimiento de la Guardia Imperial. No todas las colmenas ni todos sus gobernantes habían vendido sus lealtades. Como he mencionado antes, algunos no sabían siquiera lo que iba a ocurrir. Sus lealtares fueron puestas a prueba. Muchos se vieron en la duda de unirse al bando de las hordas separatistas que se arremolinaban a sus puertas o levantar sus ejércitos e inmolarse en las sangrientas matanzas que se libraban por todo el planeta, por un dios que jamás habían visto en un planeta distante entre las estrellas. Tal duda, tal vacilación es considerada herejía misma. Y esta misma duda fue lo que motivó a Jordan a asesinar a los vacilantes gobernantes de la colmena Ferrogrado, que rápidamente fue convertida en la base principal de los esfuerzos leales al imperio. Jordan, con todos los recursos de una ciudad colmena, lanzó miles de gritos astropáticos a terra, al administratum, a cualquier flota imperial que estuviera en las cercanías para pedir ayuda. Cada día que pasaba las bajas eran innumerables y los esfuerzos de los herejes tomando las ciudades y dominando los cielos se volvían más efectivos y contundentes. En los registros imperiales tenemos prueba de estos llamados de auxilio y de los posteriores reportes y evaluaciones realizados por los altos adeptos del administratum, el organismo que se encarga de administrar un imperio de tan vasta extensión. Para esta labor no se pueden tomar decisiones apresuradas. Los análisis de la situación se llevaron a cabo, pero de los millares de mundos que suponen el imperio, Krik precisamente era uno de los más difíciles de tomar en caso de rebelarse. La situación de Jordan y las fuerzas de Krik era la peor. No habían conseguido asegurar o inutilizar las defensas orbitales, las cuales seguían mayormente operativas y controladas por los herejes. La escala de la flota que se tendría que llevar para siquiera conseguir desembarcar en el planeta, inutilizar las defensas planetarias y tomar las ciudades colmena era de proporciones gigantescas. El costo era simplemente demasiado grande. En los extensos dominios del emperador habían simplemente batallas más urgentes. Krik se había perdido y sería reconquistado alguna vez en los siglos venideros, pero por el momento a Jordan y al 83º regimiento se les informó de esta decisión. No lo valían, no eran lo suficientemente valiosos para ser salvados por el padre al que, quieran o no, habían traicionado. Esta orden llegó con las coordenadas de una ubicación desconocida para los autócratas del planeta, un profundo entramado de túneles subterráneos que se enterraban en lo profundo del planeta, de sus fábricas y de sus ciudades. La orden final era defender sus posiciones, asegurar las coordenadas y castigar a los herejes por su traición, y de hacer posible regresar algún día al imperio a cualquier costo. El mensaje fue sencillo, corto y breve, pero acarrearía consecuencias apocalípticas para los billones de habitantes de Crick. Bajo la corteza del planeta, enterrado tras infinitos túneles largo atrás construidos, Jordan dio con un entramado sistema de lanzamiento. El eco inmenso de los hilos dejaba notar las cabezas nucleares más grandes en posesión de la humanidad. Armas como esas habían permanecido dormidas desde su creación en la edad oscura de la tecnología. Desde aquel profundo lugar, Jordan era capaz de dirigir todas las cabezas nucleares a los objetivos que decidiera. Lo que no muriera tras el bombardeo, moriría en el subsecuente apocalipsis que se desataría. Jordan sabía esto muy bien, entendía plenamente el alcance de la decisión que estaba por tomar. Crick era un mundo en rebelión, pero en él habitaban billones de civiles atrapados en una guerra que no pidieron, que adoraban al emperador por las noches rogando su perdón. Pero a tal traición no hay perdón. Incluso si no habían sido ellos los ejecutores de la traición, eran parte de la maquinaria que solventaba a los herejes en el poder. Y aunque con el tiempo la figura del coronel Jordan se ha vuelto infame, no se puede juzgar la decisión que tomó. El día de la ascensión del emperador. Esa celebración llevada a cabo a lo largo y ancho del imperio, en la que se celebra la ascensión del emperador al estado de divinidad en el trono dorado de Terra. Esta celebración ha suscitado infinidad de eventos trágicos, por no mencionar la tragedia implícita de la celebración misma. Fue en esa celebración, ese día, que Jordan ejecutó su plan de represalia. La decisión estaba tomada. Si este planeta no podía ser del emperador, tampoco lo tendrían los herejes. De la colmena ferrogrado salieron rugientes los misiles nucleares a diversos puntos de la superficie y de la atmósfera. Las cargas que detonaron en la atmósfera aniquilaron las defensas orbitales y cubrieron la superficie de una densa nube de escombros y radiación que ensombreció la tierra por días. Las cargas que cayeron en ciudades colmena arrasaron con toda la vida en un instante. Los herejes habían subestimado gravemente lo lejos que estaban dispuestos a llegar los imperiales para obtener una victoria. Nunca habían imaginado lo grave que les costaría su traición. Todos ellos murieron gritando. Por semanas, la atmósfera se convirtió en un mar de denso fuego nuclear. Del próspero mundo comercial que había sido Creek, cuyas atmósferas eran tan ricas en oxígeno como sus suelos lo eran de mineral, de ello ahora solo quedaba una superficie no apta para la vida. Las densas nubes de gas tóxico y radiación se acumularon por las masas continentales a medida que descendían de la atmósfera. El clima de todo Creek cambió. Las tormentas eléctricas se volvieron violentas e impredecibles, duraderas e incesantes. Miles de millones de almas se perdieron durante este ataque que posteriormente sería recordado como la purga. Los que no habían muerto se refugiaron en el denso entramado de bunkers y túneles que eran lo suficientemente profundos para sobrevivir a la destrucción de la superficie. Creek era un mundo muerto, pero su lealtad aún no estaba confirmada. El ataque de Jordan había sido la jugada perfecta para igualar las posibilidades. Si bien los imperiales eran menos en número, estaban bien preparados para resistir las consecuencias de la purga, mientras que los herejes fueron completamente tomados por sorpresa, sufriendo bajas prácticamente irreparables. Ambos bandos intentaron recuperar todo el terreno posible con las fuerzas que pudieron organizar tras el paso de las tormentas. El planeta estaba oficialmente catalogado como un mundo muerto, un pedazo de roca que ya no tenía nada que salvar, por lo que fue abandonado en el fondo de los registros imperiales. En el planeta, los supervivientes del ataque de Jordan tuvieron que aprender a sobrevivir en las subcolmenas, en lo profundo de las antiguas y derruidas ciudades, donde apenas llegaba la luz. El aire es denso y venenoso. Ahí tuvieron que subsistir de los desechos que encontraban. De esa manera vivieron tras la purga y de esa manera viven aún ahora sus descendientes, tal es el destino que sellaron tiempo atrás. La guerra civil de Creek apenas estaba comenzando, ya que el conflicto no acabaría hasta la aniquilación completa del otro. La superficie se llenó de guerras y guerrillas, combates viscerales en los que cada centímetro de terreno se pagaba con sangre. La superficie pronto quedó cubierta por un entramado denso y enmarañado de trincheras y líneas de suministro, así como campos minados. Los ciudadanos de Creek se empezaron a acostumbrar al mortal paisaje de desiertos cuyas arenas quemaban los huesos de los cadáveres que nadie se molestaba en enterrar. Jamás podremos llegar a entender los eventos que sucedieron en esos terribles siglos, ya que no queda nada más que incontables registros militares, ofensivas, contraofensivas, retiradas tácticas y escaramuzas. En algún punto murió el coronel Jordan. Los eventos precisos de su muerte están perdidos para la historia. Los descendientes de la gente de Creek aprendieron a vivir en un estado perpetuo de guerra y supervivencia, adiestrados desde el inicio de sus vidas a aceptar su deber de combatir en las trincheras y morir en las trincheras. Esto porque tienen que expiar su pecado. Tienen que matar a los herejes para volver a la luz del imperio al que habían dado la espalda. Así se forjaron los más valientes guerreros, acostumbrados a la guerra, a la muerte, a la vida tras la máscara de gas que los protegía de los peligros del exterior. Con una gruesa capucha diseñada para servir de protección a la intemperie y a los ataques de los enemigos. Un completo equipo de supervivencia y de creación de trincheras, así como un completo desprecio por la vida humana. Con el tiempo dejaron de llevar nombres y comenzaron a asignarse simplemente números. Lo importante no era darles una vida, era llevar a los corps a la batalla lo más rápido que se pudiera, dejándose de lado cualquier tipo de cultura o ritualización en pos de una eficiencia para la guerra jamás antes vista. Con el tiempo se terminaron usando tecnologías más siniestras para acelerar el crecimiento de los soldados Creek. Se sabe que el acervo genético restante tras la purga era muy pequeño, más aún tras siglos de matanza ininterrumpida, por lo cual no es de extrañarse que todos los Creeks compartan rasgos entre ellos, además de sus miradas perdidas y su absoluta falta de sentido de autopreservación. Y fue así que pasaron los siglos. 15 generaciones de brutales luchas de desgaste, luego de 500 años de la más brutal y sangrienta guerra civil, con un coste en vidas humanas incalculable en su totalidad, los habitantes de Creek finalmente eliminaron a todas las fuerzas heréticas del planeta, volviendo así a la gracia del emperador. Fue en el año 949 del milenio 40, cuando Creek contactó a autoridades imperiales para informar sobre su regreso al redil imperial. El evento no atrajo júbilo a ninguna autoridad, ya que un planeta muerto como Creek poco tendría que ofrecer tras estar en un estado de abandono por medio milenio. Pero el departamento monitorum no había dejado de llevar a cabo las cuentas. Sobrevivientes o no de su cataclísmica guerra civil, Creek estaba en deuda con el imperio. Por más de cinco siglos no habían rendido el debido diezmo imperial. La leva para la guardia estaba pendiente y debía ser saldada rápidamente. Así fue que el monitorum elevó el diezmo del planeta. Hubo sorpresa a la respuesta de parte de las autoridades del planeta, algo que no suele sucederle mucho a los agentes del monitorum. Las autoridades del planeta pusieron a disposición no uno, sino 20 regimientos, todos equipados y adiestrados, listos para el combate. Pronto, estos nuevos Dead Corps fueron organizados en regimientos, se les asignaron comisarios y fueron desplegados a las zonas de guerra más encarnizadas de la galaxia. Estos sombríos y silenciosos soldados de Creek pronto demostraron su valía. Eran expertos en la lucha de desgaste y de asedio. Acostumbrados a subsistir en las condiciones más míseras y a pelear hasta la muerte, los Corps fueron los responsables de romper varios asedios que llevaban tiempo en un punto muerto. Y no era para menos. Si bien a lo largo de los siglos la superficie de Creek permanecía como un páramo mortal para la vida, bajo tierra, los habitantes habían ampliado el ya enorme sistema de bunkers y túneles, logrando mantener verdaderas ciudades y factorías subterráneas. Un rápido análisis del monitorum lanzó una única alternativa para la permanencia de Creek en el imperio. Ya no poseía una industria rica en materiales o en productos, ya no servía como astillero comercial para el sector. La carne y la sangre de su gente sería el recurso que el imperio extraería de Creek. En algo sin precedente, al planeta se le impuso una leva cien veces mayor que a otros planetas imperiales. Por los siglos venideros, Creek debería continuar produciendo sus efectivos guerreros en cantidades grandes para compensar sus enormes pérdidas. Bajo orden directa de los Altos Señores de Terra, nada debería interrumpir esta labor. Incluso si eso conlleva hacer la vista a otro lado cuando se topan con mutaciones congénitas, manipulación genética o el posible uso de tecnología de clonación y úteros artificiales. El mundo muerto de Creek fue catalogado mundo militar, siendo su principal recurso las decenas de regimientos que el departamento monitorum logra sacar de Creek cada año. Cuando por ejemplo, mundos de tamaño similar apenas logran levantar dos regimientos cada década solar. Los soldados del Corp de la Muerte son un regimiento inquietante junto al que servir. Su permanente uso del equipo de protección química, su silencio y su estoicidad, incluso ante la muerte segura o el peligro inminente. No reaccionan ante nada, no dudan en lanzarse a una carga suicida. Servir junto al Corp de la Muerte garantiza para cualquier regimiento presenciar bajas en masa, las cargas más desesperadas, largas semanas de asedios y probablemente una muerte violenta. No importa el impacto negativo a la moral de las tropas que sirven junto al Corp, lo que tienen de oscuro lo compensan con su efectividad de combate, siendo una manera confiable de mantener controlada una zona de guerra especialmente violenta, como lo es el caso del sector Octarius. Una tragedia de proporciones colosales, un fallo auténtico de la Inquisición que les embocó en un enfrentamiento entre dos razas alienígenas cuya capacidad para la guerra es casi infinita, los tiránidos y los orcos. Es en el seno de una masacre en masa que los Corps han mantenido controlada la posición, al costo de unas bajas vergonzosas incluso para los tiempos del milenio 40. Y para el Corp promedio, nada de esto importa. Tal es la fortaleza de su fe y tan profundo su arrepentimiento por los pecados de sus ancestros que cada Corp ve como único objetivo el entregar su vida sirviendo al emperador en sus guerras. Nada más importa más que expiar esos vergonzosos pecados con los que cada Corp carga desde niño. Desde que tienen edad para pensar, entienden que le han fallado a su emperador, al padre de la humanidad, que desde el trono de Terra lucha por mantener a esta raza unida. A él le deben sus vidas, no son suyas para preocuparse por ellas. El emperador será el que decida en qué campo de batalla derramarán su sangre los Corps, al rugido de las baterías de artillería y las cadenas de sus tanques. El Corps avanzará trinchera a trinchera, con nada más que vergüenza y con anhelo de algún día poder enmendar su traición al emperador de la humanidad. Hola ciudadanos imperiales, gracias por disfrutar de este primer episodio del podcast. Recuerden que este formato de video y audio es sumamente demandante de hacer. Tanto de investigar, escribir, grabar, editar, es un caos. Así que la única manera de garantizar episodios nuevos de esta serie es apoyando el proyecto en Patreon. Así podrás no solo garantizar más episodios, sino también decidir los futuros temas. Espero de verdad poder hacer los episodios de la herejía de Horus o la Gran Cruzada o todas las razas y facciones que me faltan, pero eso dependerá del apoyo que tenga el proyecto. Gracias por ver el video o escuchar el audio si ese fue tu caso. Por favor compártanlo en sus grupos de Warhammer y con todo el mundo si es que les gustó. Esparzamos la palabra del emperador. No olvides seguirme en Instagram y checar lo nuevo en TikTok. Aquí el inquisidor Murdoch. Hasta la próxima.